La falta de algunos grupos de medicamentos ha puesto en alerta a los farmacéuticos de Brasil, que piden al gobierno intermediar para romper el bloqueo logístico agravado por los confinamientos en China y la guerra en Ucrania. El problema es preocupante y afecta al país entero, aunque en grados distintos dependiendo de la región, según lo afirmó el secretario general del Consejo Federal de Farmacia de Brasil, Gustavo Pires. Los primeros avisos surgieron en los hospitales a finales de 2021 y desde hace un mes y medio son una realidad en las farmacias, que están reportando cada vez más dificultades para reponer los inventarios de medicamentos como antibióticos o analgésicos, especialmente pediátricos. La demanda está disparada en este país de 213 millones de habitantes, coincidiendo con la entrada del invierno austral en la mitad sur y un repunte de los casos de dengue y COVID-19. El origen del problema está principalmente en los graves desequilibrios de las cadenas globales de producción y distribución. Brasil fabrica en torno al 70% de los medicamentos que consume, gracias a un parque industrial hoy en expansión, pero importa más del 90% de las materias primas necesarias para producirlos, principalmente de India y China. Importar esos principios activos hoy es un dolor de cabeza. Los últimos confinamientos en China por la COVID-19 han empeorado la situación, con fábricas paradas y puertos tan importantes como el de Shanghái funcionando con serias dificultades. La guerra en Ucrania ha agravado la crisis logística internacional y disparado los costes de transporte por el alza de los combustibles y falta de contenedores, algo que se arrastra desde la pandemia.